Hola, soy Ignacio Fernández, Director General de ProChile. Estoy haciendo esta nota porque estoy de visita acá en la empresa de viveros Green Nova, en una actividad organizada por la Asociación Chilena de Viveros, que nos habían visitado hacia finales del año pasado y nos habían dejado invitados a conocer el proceso y el mundo que está relacionado con la exportación de plantas y los viveros en general, que es una industria que es muy relevante en Chile, que exporta alrededor de 20 millones de dólares y más de 80 millones de plantas el año pasado. Y pudimos conocer acá cuál es la producción, cómo se hace, el valor agregado que hay desde las distintas etapas. Desde las etapas más tempranas de la planta hasta las etapas un poquito más que ya están listas para ser exportadas o para ser entregadas y hasta al aire libre. Es muy bonito lo que hay, es realmente un potencial enorme el que hay acá y mucho valor agregado. Por tanto, estamos contentos de haber venido y de poder apoyarlo con las distintas actividades que tiene Chile en instrumentos para que sigamos diversificando nuestra matriz exportadora y sobre todo con exportaciones como esta que tienen mucho valor agregado. Hola, soy Nicolás Vargas, socio de Green Nova. Hoy día recibimos al director de ProChile en nuestras instalaciones con su comitiva, el director regional y su equipo de apoyo. Bueno, creo que es una visita muy interesante para nosotros porque como gremio de viveros son productos no tradicionales de exportación dentro de la paleta de productos que exporta Chile. Por lo tanto, visibilizar nuestra industria con el director de ProChile es muy importante para nosotros porque nos puede abrir mercado, nos puede abrir oportunidades de negocio fuera de Chile. Así que estamos felices con la visita.